¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro truquito que aprendimos en el anterior vídeo... A ver, quería iluminar, pero bueno. Ay, no tiene magia. Bueno, pues, a oscuras. ¿Tienes fuego? Se vendría bien. Para encender estas antorces bien. Me largo, paso de vosotros. Eso me pasa por ir tan rápido. Ala, venga, queréis que os mate, pues mate. Martillo, esta es la leche. Martillazo. Joder, ahora da gusto matar a los esqueletos. A ver. Ah, se la luz. Y aquí, en este cofre, es donde conseguíamos el martillo y abríamos la pared. A ver. Muere. Vamos a iluminar. No, otra vez me habéis dejado sin energía. Malditos, los cielagos. No. Vale. Pues sin luz. Joder, ¿es que ahora vienen todos los malos o qué? A ver Saltamos He saltado sin saber lo que había debajo, pero bueno Qué pesados sois Mucho más difíciles de matar que los esqueletos Y más molestos Lo seguiré diciendo Vale Caja Joder Más malos, venga Ala Quien diga que no hay malos en este juego Que solo son paisajes Que se miren los dos últimos vídeos Nada, la verdad es que el juego me está encantando Y lo que decía, además es que por el precio que me costó No sé si fueron poco más de dos euros Son unos tres dólares O sea, no es tan largo O sea, no es tan largo ni tiene a lo mejor tantas cosas como pueda ser Otros juegos conocidos como AAA, como Skyrim Battlefield O Call of Duty Sí, pero desde luego vamos Relación calidad-precio es espectacular A ver, a lo mejor tengo que pulsar este buen interruptor Ahí está Ahí está Iluminamos un poco Arañas Mira, hace mucho que no las veíamos A ver Porque ahora eso si me he caído antes A ver Una Dos Ala Ya está Vale, no Soy mal listo yo también Ya está Solucionado Es lo que mola de este juego El hecho de elegir caminos A ver Ahí Iba a decir Seré tan tonto que me he caído Menos mal que tenía la plataforma Apuntado Vale Por encima Y ahora Ay Bien Voy a llegar hasta ahí Ah, un circo Bueno Hemos llegado Hemos llegado Que es lo importante Estos son unas ruinas Ah No Qué rápido he estado ahí De reflejos No, joder Otra vez No Tenéis harto Ya está Alguien más No hay más voluntarios No Y este Venga Se ha iluminado el escenario Debemos de estar llegando a algún sitio Importante Sí Por fin La oscuridad se retiró Y nuestros héroes se encontraron aliviados de nuevo bajo la luz La ladrona estudió en silencio los nuevos alrededores Nunca había estado allí antes Pero por razones inexplicables se sentía en casa Las ruinas de los difuntos Como el viejo rey las había llamado Eran exactamente como las describía el diario Bellas y majestuosas A pesar de los siglos pasados El tercer artefacto Quizás estaba en el punto más alto de las ruinas Pues ya estamos en las ruinas Son ruinas antiguas No creo que nadie haya pasado por aquí desde hace siglos Bueno chicos Aquí mi caballero y su martillo Nos despedimos Nos vemos en el próximo capítulo de Trine Un saludo Como siempre Y gracias Hasta la próxima Chau